Bueno, les contaba que ayer estuvimos de entrega de premios con Alejandra Zuccoli, compartimos la entrega de los Luchemos por la Vida, obviamente con el doctor Alberto Silveira, el presidente de la asociación, con María Cristina Isova, la directora de investigación y seguridad vial de la asociación y todo el equipo de Luchemos por la Vida, desde hace 24 años se vienen entregando los premios, 29 está cumpliendo la asociación, así que el año que viene Jorge vamos a estar de gran fiesta, 30 de Luchemos, 25 de premios, ¿no? Chao, listo. Tiramos la casa por la ventana. Bueno, sí, y esperemos que los números sigan acompañando, ¿no? Bueno, esperemos que sí. Bueno, esperemos que los números mejoren. Mejoren. Vos me preguntabas hace un rato al aire si la estadística mejora. Lamentablemente no, y eso se quedó claro anoche, que lamentablemente, bueno, a veces se piensa, se está haciendo un buen trabajo, pero los números no mejoran. ¿Qué pasaría si no se hiciera el trabajo, no? ¿Qué pasaría si algunas ciudades no se ocuparan como se ocupa una que fue premiada ayer, que es la Municipalidad de Rafael, la Provincia de Santa Fe, una ciudad que conocemos por ser muy tuerca, ¿no? Por ser amante del automovilismo y de la velocidad. Entonces me imagino el trabajo que habrá que haber hecho para que todos se calmen cuando no se trata de un circuito, sino se trata de la calle, ¿no? Bueno, nos acompañan y los están viendo en pantalla también con las cámaras de comedios.com, el arquitecto Luis Castellano, el intendente de Rafaela y el doctor Eduardo López, secretario de Gobierno de la ciudad de Rafaela. Bienvenidos, ¿eh? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto, Carlos, Jorge. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, al contrario, estaban, anoche estuvimos juntos, estaban hospedados cerquita de la radio, así que todo cerraba para poder tenerlos aquí en el piso. Bueno, ¿cómo hicieron para cambiar esta realidad? Porque hablamos de Rafaela y pensamos en autos y en velocidad, ¿o no? Sí, la verdad que es nuestra identidad como ciudad, ¿no? Es nuestra historia. Es más, te diría, también es parte de nuestro sustento económico, porque Rafaela tiene dos valvuleras muy grandes, muchas pequeñas y medianas empresas vinculadas a la metalmecánica, la identidad del automovilismo, el óvalo, las primeras carreras que ya van 100 años. Bueno, o sea, hay toda una historia en la ciudad que tiene que ver con la velocidad, justamente. Y tiene que ver con... A ver, Rafaela tiene 110.000 habitantes y tiene 100.000 vehículos. O sea, estamos hablando de que además el vehículo... Casi uno por habitante. Casi uno por habitante. El vehículo también es un posicionador social en la ciudad. Y eso habla de que nosotros debíamos, cuando decidimos que el tema de movilidad sea una política de Estado, debíamos y debemos, porque falta un montón, trabajar tal vez en contra de esa cultura, ¿no? Y entender de que más allá de esa identidad, nosotros en las calles debemos respetarnos, debemos entender de que los más débiles son prioridad, el peatón, la bicicleta. A esto se le agrega también la complejidad de una zona productiva, donde hay mucho camión que entra y que sale, hay mucho servicio de tránsito pesado. Dos rutas que atraviesan la ciudad. Una nacional y una provincial. O sea que el desafío de la movilidad era y es muy grande. Y la única manera de poder enfrentar este tipo de cosas son pensarlas como políticas de Estado a largo plazo. O sea, digo, esto hay que atacarlo de distintos lugares, primero del desarrollo urbano, o sea, calles pavimentadas, iluminadas, ordenamiento en todo lo que tiene que ver con la prohibición de giros a la izquierda, semaforización inteligente, controles de velocidad, pintado de sendas peatonales, ciclovías, ciclocarriles, todo lo que es el diseño y el desarrollo urbano. Bueno, por el otro lado el transporte público. La otra gran pata fuerte que ahora se necesita más que nunca. Y por el otro lado algo que fundamentalmente ha hecho Eduardo en la Secretaría de Gobierno es trabajar mucho con el tema de controles y educación. Esa combinación de control por un lado con mucha dureza y por el otro lado la educación son las dos claves también. Bueno, a eso íbamos, porque hace un ratito comentábamos con Jorge aquí, yo le decía, las leyes están, y quedó claro anoche durante la ceremonia que las leyes votadas están. El tema son los ejecutivos que las tienen que aplicar y llevar a cabo los controles para aplicar esas leyes. O sea, no estamos peor en leyes que los países más desarrollados en materia de educación vial. No, mira, hoy a la mañana charlaba con un colega tuyo y hablábamos de algo que ocurrió el año pasado. El año pasado nosotros semestralmente le damos un informe de la Secretaría de Gobierno al Consejo, tenemos minoría en el Consejo, la oposición tiene la mayoría, y un concejal de la oposición cuando le contamos que habíamos extremado las medidas de dureza en los controles y en las sanciones, nos chicaneaba diciéndonos qué iba a pasar en este año que era electoral. Y nosotros este año aumentamos un 50% más la cantidad de controles, nos pusimos mucho más firmes con tres objetivos que habíamos definido como prioritarios para bajar la sinestralidad fatal, que era lo que más nos preocupaba, que era el control del exceso de velocidad, el control de alcoholemia y el control del uso de casco. Redefinimos el perfil de los operativos, aplicamos sanciones no solamente pecuniarias, o sea, el valor de las infracciones, sino administrativas, que es lo que la ley hoy permite que los juzgados de falta inhabiliten a los conductores que cometen infracciones, de estas tres infracciones que son las que más riesgo fatal pueden provocar. Y a partir de ahí vamos a estar cerrando el año con un logro que puede llegar a ser histórico, que es bajar de dos dígitos la cantidad de siniestros fatales en la ciudad que hace más de 10 años que no ocurre, con una ciudad que hace 10 años atrás tenía un 15% menos de habitantes y un 30% menos de vehículos. Tiene que ver con esto, tiene que ver con lo que decía Luis, el sostenimiento de políticas públicas miradas a largo plazo y no desde la mirada electoral, y no desde la mirada conformista, sino desde la mirada de poder plantear escenarios de superación y escenarios que entiendan que la prioridad es la vida. El lema de todas las campañas nuestras es tu vida vale, y a partir de ahí desarrollamos un equilibrio de fuerzas que también era una dinámica que era necesaria plantear de los tres ejes principales para poder trabajar, educación, control y sanción. Por lo tanto establecimos programas educativos de concientización, yo soy médico, vengo de la perspectiva sanitaria, tomamos el problema con una perspectiva sanitaria, aplicamos soluciones con mirada sanitaria al problema y trabajamos fuertemente en la etapa preventiva. Entregamos cascos, trabajamos con estudiantes, trabajamos desde la primera infancia con programas que diseñamos nosotros desde el municipio, desde el inicio al fin, o sea, son programas que no tienen copia ni correlato en otro municipio, trabajamos con las escuelas, trabajamos con instituciones. Tenemos diseños específicos, ayer cuando se hablaba en el premio de lo que el Luchemos plantea este año, el desafío del cuidado del peatón, nosotros tenemos un programa específico que cuida al peatón, pero premia al conductor que respeta al peatón, es decir, tiene una doble finalidad, cuidar al peatón, pero también premiar la buena conducta. Cada conductor que respeta la prioridad de paso del peatón tiene un premio instantáneo que el municipio propone, es un premio sencillo, pero es un aliciente y un incentivo para ese conductor, que se lo entrega al propio inspector de tránsito y acerca con otra mirada al inspector de tránsito porque teníamos un problema en la relación entre el inspector y el ciudadano. Entonces, en función de todo eso, entregamos cascos a los jóvenes que obtienen su primera licencia de moto de manera gratuita, tienen beneficios quienes asisten a nuestros programas educativos, beneficios tributarios, pagan, se eximen del pago de todo lo que es tasa municipal, el tributo municipal para obtener su primera licencia, es decir, hay toda una dinámica de políticas públicas que son integrales. Sumado a todo lo que planteaba Luis, que tiene que ver con lo estructural, hoy nos muestra que muchas veces en el corto plazo es difícil mostrar indicadores de impacto, generalmente los indicadores que tomamos son de proceso, pero podemos mostrar indicadores de proceso con la cantidad de personas que participan de los programas, pero también podemos mostrar indicadores de impacto porque tenemos disminución de infracciones por no uso de casco, disminución de infracciones por no uso de cinturón, disminución de infracciones por uso del celular cuando se maneja, y tenemos aumento de penalidades para aquellos que cometen infracciones de mayor riesgo, y fundamentalmente, lo más importante, una reducción drástica de lo que es la sinestralidad fatal, que para nosotros era un problema muy grave, porque afecta fundamentalmente a personas jóvenes sin ningún otro factor de riesgo para morirse. Bueno, no sé si tenemos que hacer una pausa, Javier, bueno, felicitaciones por todo esto, ahora después también vamos a nombrar algunos otros premiados, pero bueno, vamos a aprovechar unos minutos también para hablar, ¿cuánto hace que está Castellano en la intendencia? Yo fui electo por primera vez el 10 de diciembre, bueno, se asumí por primera vez el 10 de diciembre del 2011, fui reelecto en el 2015, y ahora volví a ser reelecto en el 2019. Así que va por el tercer periodo. Tercer periodo, sí. Ahora hablar de Rafaela es hablar de Perotti también, del futuro gobernador de la provincia. Y ahora, claro, yo fui intendente cuando Omar después fue diputado y dejó la intendencia, por lo tanto nosotros venimos trabajando con políticas de Estado hace tiempo, y ahora con el desafío difícil... Lo dejamos ahí, ahora hacemos la pausa y vamos a hablar un poquito de qué se viene en la provincia, porque ha cambiado de manos del socialismo al peronismo de Santa Fe, qué significa este cambio, bueno, qué significa especialmente para un intendente convivir ahora de otra manera, y cómo fue el pasado. Y bueno, qué se viene en el país también y en la economía, en una ciudad que es motor de muchas actividades económicas, del país ver qué es lo que se puede venir y cómo podemos solucionar todos los temas que tenemos. Todo eso, vamos a hablar en 10 minutitos. Impresionante. Casi nada. Mientras estaban los avisos, la publicidad y demás, estábamos hablando un poco de lo que es Rafaela, Jorge Rousseler, que viaja frecuentemente a la provincia de Santa Fe por cuestiones de trabajo, planteaba un poco esto, les estaba contando, cómo la había visto a Rafaela. ¿Se mantiene el espíritu del pueblo, decíamos? Sí, sí, sí. Rafaela está viviendo justamente ese periodo de adolescencia de ciudad, ¿no? O sea, cuando vas creciendo y te empiezan a aparecer los dolores del crecimiento, o sea, hay cosas que se mantienen de pueblo, pero empiezan a pasarle cosas de ciudad grande también, ¿no? Lo que está hablando es el arquitecto Luis Castellano, que es el intendente de Rafaela, dicho sea de paso, ¿no? Porque volvimos de la pausa y no los representé. Y Eduardo López, secretario de Gobierno, que nos acompaña. Y empieza, bueno, recién hablábamos del tema de la movilidad, del tránsito, del cuidado de la vida. Esta es una de las cosas, una de las problemáticas que se va acentuando y que hay que liderar procesos porque si no te pasa por arriba. El tema de la necesidad de vivienda, o sea, de la necesidad de terreno, el costo de la tierra, una ciudad que crece, empieza a hacerse en algunos puntos no inclusiva y hay que tener políticas también para que los sectores medios y trabajadores puedan tener acceso a la vivienda. El tema de la inseguridad también, claramente, nosotros hace ya alrededor de 10 años venimos haciendo inversiones en prevención, nuestra guardia urbana, cámaras, digo, y bueno, todo el tema de las adicciones. Hay una serie de problemáticas que empiezan a darse. No pierde el espíritu de pueblo porque nos seguimos encontrando y viendo en el supermercado, en la plaza, en la calle, y nos conocemos, pero temas que tienen que ver con ciudades que ya son más grandes empiezan a aparecer y hay que liderar esos procesos porque si no te pasan por arriba. Ahora, en un año complicado como el que se vivió, complicado desde el punto de vista económico, en una ciudad industrialista, como es Rafaela. Sí, claro. ¿Cómo se administra el tema social? Porque es un tema complicado, o sea, a partir de empresas que te pueden decir, mirá, yo tuve que achique la cantidad de gente, o empresas que tienen problemas que no tienen financiamiento, en fin, cosas que pasan en un año que cae la economía como cayó este año. El tema social, porque yo estuve en Rafaela y me sorprendió eso. Acostumbrado a estar en otras ciudades, suelo ir a Rosario, Rosario, vos ves mucho más el impacto social en términos de cuando se produce un parate económico. Rosario lo que tiene es esta cuestión que, bueno, cuando el mercado es el momento de granos, eso tapa mucho. O sea, el crecimiento agropecuario de este último año contrasta o nivela un poco el parate industrial. Pero Rafaela es una ciudad, básicamente, donde tiene mucho impacto la parte agropecuaria, pero la parte industrial, metalmecánica, es muy grande. Muy grande, sí, y la láctea también, agroalimentaria. Y la láctea también, agroalimentaria. Mirá, a ver, yo te voy a dar algunos números. Rafaela tiene un 9,5% de desempleo este año, medido en julio, puede llegar a ser un poco más ahora, y un 20% de personas que buscando empleo no lo consiguen. O sea que, de alguna manera, es un subempleo. Estos son números bastante complejos para la ciudad. O sea, una ciudad que siempre estaba entre el 6,5% y el 7% de desempleo que llegó en el 2001 a tener valores que superaron el 10%, pero estamos de nuevo con una problemática importante. Hay un esfuerzo muy grande, primero, hay un esfuerzo muy grande de los empresarios en sostener a sus trabajadores. Sí, es lo último que tocan. Sí, porque justamente una de las lecciones de la crisis anterior, cuando hubo muchos despides, fue nos quedamos sin recurso humano y tenemos que volver a formar. O sea que hay un esfuerzo grande de muchos sectores para sostener a sus trabajadores. Y por el otro lado, Rafaela tiene, Eduardo lo sabe porque recién nombró algunas entidades, trabajamos, hay una red de instituciones de todo tipo, hay una trama institucional muy fuerte, instituciones deportivas, culturales, dedicadas a todo lo que es el tema social, discapacidad, que trabajan junto con nosotros, con el municipio, en esa malla de sostén aquel que va quedando sin nada. Ahí te digo que la inversión social la hemos incrementado mucho, ha crecido mucho. Y también debo decirte que comparado con la crisis anterior que tuvo un impacto muy fuerte en Rafaela, tener los planes jefe y jefas de hogar también ponen una malla de contención para que muchas familias no queden directamente en la calle. O sea que digo, ¿cuánto aguanta esto? Y yo te diría que empieza a crujir en algunos lugares, nosotros lo vemos en algunos temas muy directos, lavacoches, el aumento impresionante de lavacoches, lo vemos en la asistencia directa alimentaria, lo vemos en el relleno sanitario. Nosotros hace muchos años ya trabajamos con todo el tema verde y el tema ambiental, con cooperativas de reciclado de residuos, y no teníamos más cirujas, o sea no teníamos más gente, digamos, informal que trabajaba con el cirujeo, empieza a aparecer eso. Bueno, una serie de síntomas que aparecen en la economía local que empiezan a mostrar que necesitamos volver a crecer. Ahora, venís de una intendencia de 8 años con gobierno socialista en la provincia, los últimos 4 con gobierno de otro signo en la nación, ahora está todo alineado. Bueno. Desde el 10 de diciembre. Bueno. ¿Qué puede cambiar con ese alineamiento? Eso nos genera una gran ilusión, nos genera una gran esperanza porque siempre lo charlábamos con el equipo político gobernar, con un consejo municipal en minoría, recién Eduardo contaba... ¿Que era mayoría socialista? No. No, a partir del 2017 mayoría cambiemos. Cambiemos. Mayoría cambiemos, el gobierno provincial socialista y el gobierno nacional de cambiemos. A nosotros nos ha generado fundamentalmente en los últimos 4 años una serie de dificultades para poder llevar adelante gestiones muy grandes. Te diría que con el gobierno nacional que se está yendo, nosotros no pudimos firmar ninguna obra nueva. Es más, quedaron, tenemos pendiente, nosotros tenemos de los últimos momentos de la gestión 2015 del gobierno de Cristina Fernández, un CEPLA que faltaba... Contale que es un CEPLA. Un CEPLA es un centro de prevención local para las adicciones, toda una construcción importantísima para contener una problemática que, como decía Luis, es emergente. Que constituimos un equipo de trabajo desde el año 2014 que está trabajando en locaciones propias del municipio, hasta tanto está construido este edificio, con una etapa de finalización de obra de menos de un 10% y a partir del 2015, 2016, 2017, 2018, todavía a la fecha no está terminado. Un edificio que lo esperan las instituciones. En esto que decía Luis de la trama institucional, creo que hay una clave de la pregunta de Jorge. Jorge, nosotros tenemos conformada una red local de prevención de adicciones que la integran todas las instituciones locales que participan de alguna manera en la temática, desde Alcohólicos Anónimos hasta las instituciones que trabajan en asistencia. Eso fue el plafón para poder lograr la gestión en Cedronar para poder construir este CEPLA. Las instituciones están esperando este edificio porque sería la casa de todas ellas. Y la manera de llevar adelante la gestión es integral a través de esta red y esto se multiplica en el Consejo Consultivo Social, se multiplica en las comisiones distintas que hay de discapacidad, de gestión de la cultura, de deporte, de la salud, que ponen en marcha esto como manera un poco de amortiguar lo que son las problemáticas, pero también de gestionar los años que son de bonanza. O sea, no es solamente que sirven para cuando la situación no está bien. Amortiguan los problemas, pero gestionamos juntos los procesos cuando son años positivos. Todo esto en estos últimos 4 años que se llevaron adelante procesos de gestión a nivel nacional para poder lograr terminar la Ruta 34, poder terminar el CEPLA, poder llevar adelante procesos de inversión macroeconómicos, digamos, de obra pública que el municipio no puede llevar adelante, obras de cloacas, o sea, grandes obras fue imposible. Así que como decía Luis... Lamentablemente se separó todo y a nivel provincial, con el gobierno provincial, si bien en el tema obra pública pudimos hacer algunas cosas, el tema seguridad o inseguridad y el tema droga en la provincia está totalmente desmadrado y Rafaela sufre esas consecuencias. Vos Jorge recién nombrabas a Rosario y Santa Fe ni hablar y hoy tenemos el problema de inseguridad hasta en las poblaciones más pequeñas, más pequeñas. ¿Y qué es Perotti, digamos, políticamente? Porque siempre queda la sensación de que, sí, nadie discute que es un peronista, ¿no? Pero como que tiene su juego propio, ¿no? A ver, Omar es un tipo de gestión, o sea, es una persona de trabajo, es un gringo laburador, y es una persona que pone el eje, ese eje, el eje del trabajo, yo te diría como el centro de toda su política. O sea, él entiende que la persona que no trabaja, es más, una de sus frases, la mejor política social es un puesto de trabajo, una de las cosas que siempre dice Omar. Y porque nosotros en la ciudad somos eso, o sea, digo, Rafaela, la región, la región centro entiende la lógica del desarrollo a partir del trabajo. Y a partir del trabajo se desatan algunos temas, la educación, la formación, la política social y la producción, o sea, el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Y eso que te cuento es el eje de lo que es la política de Omar, de nuestra política, de nuestro espacio político. Y después Omar es un peronista moderado, o sea, a ver, a Omar rara vez lo vas a ver metido en una gran pelea política. Porque no entiende, porque la lógica nuestra también de hacer política es el diálogo. Es más, nosotros tenemos dentro de nuestro gabinete, y Omar lo ha tenido en su gabinete, y seguramente los va a tener en el equipo ahora funcionarios que son dirigentes de otros sectores políticos. No solamente dentro del peronismo, o sea, digo, esto está claro, pero también del Partido Demócrata Progresista, Radicales, de Cambiemos, del PRO. Y nosotros construimos así. Y bueno, y eso nos ha dado, de alguna manera, cierto éxito, digamos. Llamando éxito, no al ganar elecciones, sino al poder avanzar en la solución de los problemas de la gente. Pero además es algo que la sociedad pide, la sociedad pide a la clase política, la construcción, la construcción a través del diálogo. Está cansada de las antinomias, está cansada de la que la gente quiere clase política que trabaje pensando en la gente y no pensando en los propios intereses de la política. Y es un ejercicio, esto que hablábamos recién, de gobernar cuatro años con un consejo municipal con mayoría absoluta, con capacidad hasta de rechazar un veto del Intendente. Siete a tres. Nos ha obligado a trazar líneas de diálogo con la oposición, de manera tal de poder llevar adelante los procesos que el Ejecutivo planteaba, pero en este escenario de diálogo con las fuerzas de la oposición, haciéndole comprender que era lo necesario para la ciudadanía y no para el Intendente Luis Castelano o para una futura reelección. Así que es un ejercicio que para nosotros también, desde la política, para todos los que integramos el espacio, se hace casi que de manera natural. O sea, llevar adelante las políticas públicas desde las coincidencias, desde el diálogo y desde la construcción política y no desde los opuestos y desde las discusiones vanas que en nada benefician a los ciudadanos. Un poco es ese, como decía Luis, el ADN. El consenso es una forma de trabajo, no es un enunciado, digamos. Exactamente. Y fíjate vos... Claro, tenés que buscar constantemente el acuerdo. Sí, porque aparte de una ciudad, también eso es parte de conocernos todos, la gente no quiere ese tipo de ruptura. O sea, el tema de la grieta, de la división, de los opuestos, no es algo que políticamente sea redictuable en la ciudad. Claro. Bueno, este... Hubo muchos premiados ayer, no quiero dejar pasar que el Luchemos por la Vida de Plata se lo llevó el diario Popular una vez más, que trabaja muchísimo con el tema y que desde hace muchos años que viene haciéndolo, ya casi herederos de una tradición de otros periodistas que empezaron a formar todo esto. Y después, bueno, FM Universidad Chilecito de La Rioja, el Canal 30 de Mar del Plata, la empresa AESA, el diario El Día de la Plata, también por quinta vez, una publicidad al Banco Santander, muy vinculada al tema de educación vial, FM Amadeus, el Instituto Mater Dolorosa, una de las escuelas que además hicieron la actuación en vivo durante la ceremonia, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Fracciones de Tránsito, Telefe Noticias, la sección editorial es del diario La Nación, Canal 13 y TN, ¿qué más tenemos? A ver, Volvo, la empresa Volvo, otra de las empresas premiadas, la liturgia cotidiana y la comunidad de la editorial de San Pablo, la agencia de noticias Telam, y también un educador vial de la provincia de Tucumán que recibió también el reconocimiento, las radios de la ciudad, radio 2x4 y radio la 1110, Claudio Andrés Verón, el nombre del educador tucumano, bueno, alguno de los premiados de la noche de ayer, pensando en deporte, ahora que nos da una pastillita del deporte antes de cerrar, Tommy Sánchez, cuando hablaban del deporte, en Rafael y todo, se le viene el atlético Rafael, obviamente, hoy en Primera Nacional, y algunos ídolos que han surgido de allí, como Trapito Barobero, formado en las inferiores del atlético Rafael, justo hoy se cumplen 5 años, ¿hoy se cumplen? 5 años de aquel partido que puso Barobero en lo más alto de la memoria. ¿Cuándo le tapó el penal a Gigliotti? Exacto. Ah, mirá vos, ¿eh? 5 años de ese partido. Fue la semi de Copa Sudamericana. Exacto, sí. 2014. Sí, con el gol de Pisculici, después de terminar ese partido, River. Claro. Si no hubiera tapado Barobero ese penal, otra podría haber sido la historia de Gallardo. Porque acababa de empezar el partido, Claro, a los 30 segundos. Ni siquiera que no se cumplía un minuto que ya era penal para Boca, por culpa de Funes Mori, ¿no? No, no, Darío Rojas. Darío Rojas, Darío Rojas que intenta despejar una pelota y no ve que atrás suyo venía un jugador de Boca, se lo llevó puesto. Y esa historia de Barobero, oriundo de Rafaela, ¿nacido ahí? No, creo que no. Es de un pueblo, que no recuerdo cuál, pero es de un pueblo de ahí de la zona. Me parece que es de un pueblo de la zona. No, gran arquero. No, él es de Porteña. Ah, viste, Porteña. Bueno, un pueblo de Córdoba y cerquita. Córdoba, cerquita de la provincia de Santa Fe. Pero de muy chico está en inferiores de Atlético. De Atlético de Rafaela. ¿Y hay apoyo para que vuelva a primera o no? Sí, lo que pasa es que la primera nacional está competitiva, ¿no? O sea, hay muchos equipos de peso. No me lo digas a mí. Sí. No me lo digas a mí. ¿Cómo salió Quilmen? ¿Cómo fue anoche? Hacer río, perdido con Chacarito. No, perdido con Chacarito. No, está competitiva. Y además el fútbol hoy, sobre todo en B nacional, no tiene los presupuestos que tenía. Claro. O sea, está duro. Durísimo. Fue una gran apuesta en aquel momento, ¿no? Fue una gran apuesta. Atlético, Atlético de Rafaela es hoy dentro de la ciudad y la región, es el equipo más identificado, ¿no? Claro, lógico. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué pasa. Estamos en la mitad de la tabla. ¿Algún sponsor importante o no? Hay algunos de Ponzo. No son fáciles tampoco los de Ponzo, más en este año. Pero bueno, ahí estamos acompañando. Nosotros con Atlético trabajamos mucho, no tanto en el fútbol profesional, porque de hecho nosotros del municipio trabajamos más en todo lo que es, bueno. Los chicos, claro, con los deportes sociales. Pero con Atlético y con el resto de los clubes tenemos una relación muy buena y mucho laburo, mucho laburo ahí también, ¿no? ¿Hoy qué tenemos de Champions? ¿Lo más importante? Hoy tenemos lo más importante de Champions para ver el partido entre Valencia y Chelsea a las 3 de la tarde por ESPN. Después a las 17 horas será el turno del Barcelona contra el Borussia Dortmund. Un lindo partido para mirar este con Messi obviamente en cancha. Y en el mismo horario, en simultáneo, vamos a tener que alternar porque jugará Liverpool y Napoli por Fox Sports y Barcelona-Borussia por ESPN. Así que va a ir... Hoy Messi juega el partido número 700 con la camiseta del Barcelona. ¡Qué locura! Y si hace dos goles, convertirá 701 goles en toda su carrera. Así que superaría... Todos, todos 700. La cantidad de goles a la cantidad de partidos. Increíble. Impresionante. Bueno, señores, muchas gracias a Tommy. Gracias a Jorge por habernos acompañado hoy. Y gracias por la visita... Bueno... ¿Castellano o castelano? Castelano. Ah, castelano. Sí, castelano. 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 Como que ericite. Ah, allá del Piamonte. Todos piamonteses. Esa zona de Santa Fe, todos piamonteses. Somos todos piamonteses. Bueno, un gusto, Carlos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, un gusto haberlo tenido. Bueno, nos vamos nosotros también. Cerramos el programa. Café y Finanzas en el aire de Ecomedios ya en la continuidad de este mediodía. De miércoles aquí en la 1220 y en Ecomedios.com.